Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos en un ciclo muy importante del fitness financiero. Es muy importante que antes de prepararnos para un emprendimiento, estemos preparados físicamente. Nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo. Por eso estamos en este ciclo con la licenciada Beatriz Del Olmo. Ella es experta en fitness y vamos a aplicar el fitness financiero con los consejos de Beatriz Del Olmo. ¿Qué nos puedes decir hoy, Beatriz? ¿Qué ejercicio podemos realizar en nuestros automóviles? Por ejemplo, las personas que nos están escuchando están en su automóvil en este momento. Bueno, en el automóvil es un poco complicado ponerse a hacer ejercicio, pero podemos buscar la postura correcta. Buscar la postura correcta al manejar. Corregir nuestra postura de espalda si estamos un poco encorvados. Colocarnos derecho, sacar el pecho y hacer consciente de nuestra postura y sobre todo de nuestra respiración. Eso nos ayuda también a las personas que estamos sumergidos, por ejemplo, en un congestionamiento, en una cola. En una cola. Para pasarlo debidamente y corregir nuestra postura es importante. Claro, y nos ayuda a relajarnos un poco más, a que la cola no genere tanto estrés. Nos ayuda a relajar la tensión de la espalda por mala postura que podemos generar dolores más adelante si no corregimos esa postura, sobre todo en una cola que nos genera tanto estrés. Y yo insisto, en el tema de la postura es muy importante, porque nos ayuda a respirar mejor, ya que los órganos también de nuestro cuerpo estén en su debida posición. Y esto es aplicar el fin financiero, porque el primer emprendimiento que todos tenemos, la obligación de mantener bien, es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Esto es Gerencia para Todos. Todos construye tu máquina financiera con nosotros. Aplica la Gerencia Financiera. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.